Bueno, voy a llegar a esta balsa. Como podemos ver, hay una escalera y eso es suficiente para que los ejemplares de sapo corredor no puedan salir. Vamos a coger ahí unos cuantos y voy a cogerlos y a sacarlos. Ya he venido en otras ocasiones y he sacado bastantes ejemplares. Entonces, en esta ocasión no hay tantos porque estamos un poco fuera de época, pero siguen habiendo unos cuantos después de la lluvia que hubo hace poco. Uno. Espera, que coja bien. Dos. Todo esto son sapos corredores. Hay algunos metamórficos, hay algunos ejemplares a criar. Este es el eje también. Aquí hay otro. Tres. Cuatro. 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 Una larva de la velula. Cinco. Ahora los mostraré cuando los soltemos. Seis. También hay algunos metamórficos. Habrá que venir más adelante a por ellos. Aquí otro. Siete. Es el cone del gafano. Creo que aquí, con el calor que está haciendo este año, no va a tardar mucho en desaparecer toda el agua. Así que es bastante peligroso para ellos. Voy a mirar la orilla. Como si hubiese más ejemplares que ya estén hechos. En este caso estos son todos adultos. Pero aquí a veces hay también metamórficos que son pequeños. Y en el seno de la orilla no había. Pero voy a mirar si por aquí hubieran. Parece ser que este año no ha habido una cría muy allá. Mira, aquí se ven unos poquitos de chiquitajos. A estos les queda poquito y hay que venir a sacarlos. En breves. No hay nada. Eso quiere decir que tendría que volver. Este sí que está ya, va a sacar. Pero estos todavía no, son muy chiquitines. Así que los vamos a dejar aquí, que no se muevan y no se asusten un poco. Y vamos a liberarlos, esos los grandes. Porque claro, aquí el agua, en breves, desaparecerá. Porque como veis está pleno sol. Bueno, corto y ahora grabo, si no me quedaré sin batería. Esta balsa, desde arriba hemos visto que hay unos cuantos, cuatro cuadros de oro. Y también hay bastantes renacuajos. Vamos a sacar los ejemplares adultos. Y los renacuajos habrá que volver. A ver si están ya hechos. Bueno, vamos a sacar los ejemplares. Este es el correo del sautor. 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 Lo que pasa es que me he quedado sin batería y no he podido grabar la suelta. Porque como hace tiempo que no cogía la cámara, pensaba que estaba cargada. Pero no ha sido así. Y he tenido que cargarla de camino al siguiente sitio. Bueno, espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, pues compartir. Comperte. Telo.